Por cuarta edición, la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica entregó el Galardón Ambiental 2019, reconocimiento que se otorga a la comunidad universitaria para desarrollar una cultura amigable con el ambiente, implementando acciones que fortalecen la sostenibilidad ambiental. El objetivo principal del Galardón Ambiental es crear una cultura ambiental en la Universidad de Costa Rica, que esta cultura trascienda en los hogares, en nuestras comunidades y tener un mundo más equilibrado y más sostenible. Los galardonados promueven desde sus unidades la ejecución de prácticas orientadas a la protección y fortalecimiento del ambiente y con ello mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. En esta edición, por primera vez, la Oficina de Divulgación e Información recibe este premio. Creo que el Galardón Ambiental nos ha permitido realmente ir trabajando poco a poco en un cambio de cultura, desde pensar un poco más en la forma en que nos movilizamos y cómo esto afecta nuestra salud y el medio ambiente, hasta pensar qué estamos haciendo con nuestros residuos, qué hacemos con lo que comemos, qué es lo que estamos comprando y qué es lo que estamos desechando. Creo que realmente ese es el verdadero valor del Galardón, ¿verdad? No es sólo obtener un premio en un momento, sino ir creando esa cultura que es una cuestión de todos los días. El Galardón Ambiental de la UCR inició en el 2015 con el propósito de motivar e integrar a las diversas instancias universitarias en un proceso continuo para mejorar la gestión ambiental en la institución. Muy pocas asociaciones participan en el Galardón Ambiental. Quisimos ser como una motivación para que otras asociaciones vean que es posible implementar acciones ambientales dentro de su programa anual y que ayudemos a nuestras unidades académicas a mejorar ambientalmente hablando. Esta actividad vive en consonancia con las acciones que aplica la Universidad de Costa Rica en sus políticas institucionales, las cuales procuran la protección del medio ambiente en todas las instancias universitarias y a la vez medir el grado de cumplimiento de la gestión ambiental en la Universidad de Costa Rica.